Mi nombre es Gustavo Arroyave, soy el gerente general de la compañía EFICA ecuatoriana, llevo trabajando en SICA 23 años. Comenté como ingeniero de producto y como candidato a los gerentes, tuvimos una carrera, eso habla de las oportunidades que tiene la organización. Para mí, desde ese tiempo, SICA se ha constituido como parte de mi familia, porque pienso en SICA casi todos los días. Oportunidades de crecimiento, y eso es lo que me ha brindado a mí la compañía, oportunidades de crecer, tanto en la parte profesional. Mi nombre es Marinez, soy la gerente nacional de marketing de SICA ecuatoriana. Me siento súper orgullosa porque SICA se ha convertido en un reto más de mi vida. Es un año lleno de experiencias, de motivaciones y de muchos retos profesionales que han llevado a que mi familia también crezca dentro de ella. Hola, mi nombre es Silvia Monge, yo estoy en la jefatura de abastecimiento. Hace aproximadamente un año, voy a tener ya un año en SICA. Y la experiencia que yo he recibido de SICA ha sido de lo más gratificante en mi vida profesional. Hola, mi nombre es Daniela Salinas, soy ingeniero civil. Cuando ingresé a SICA empecé en el área de distribución, actualmente me encuentro en Building System. SICA, ¿qué es para mí? Pues es mi familia realmente. Desde que llegué aquí, sentí la calidez que te puede dar esta empresa. Retos muy grandes en los que al inicio, pues, como creo es normal, decliné, bajé. Sentí que quizá no era un mundo en el que pertenecía yo, pero hoy en día puedo decirles que me siento muy complacida. Tengo gente que quiero mucho, gente que siento que me aprecia y valora mi trabajo y creo que eso es esencial. Me gusta el hecho de que tus jefes no son como una imagen que siempre te proyectan que están más arriba de ti con poder. Están a tu lado y caminan contigo. Y cada vez que tú das un paso, regresas a ver y ellos están a tu lado. Entonces, para mí, en este momento, me siento muy cómoda en esta empresa. Siento que podemos dar muchísimo más, que estamos creciendo y me encanta estar en este momento en el que SICA ecuatoriana está despegando con mucha más fuerza. Hola, mi nombre es Mare Cecilia. Yo soy la directora de la Consejería Manos de SICA ecuador. Estoy trabajando ahí desde hace tres años, que fui contratada. Para mí, trabajar en SICA ha sido una oportunidad, un camino lleno de muchas, muchas experiencias. Básicamente, mi trabajo se ha focalizado en este último año en la formación de la gente. Yo en SICA comparto casi entre 10 y 12 horas diarias de vida a la que doy todo. Y desde mi punto de vista es mi impuesto exactamente poder aportar a todos en el progreso y en el desempeño de ellos, dándoles, pues, la ayuda desde el mundo. Hola, mi nombre es Iván López. Soy ingeniero civil. Actualmente me desempeño como gerente de Building System, que son sistemas constructivos. Llevo en la empresa ya 19 años, que han sido realmente un aprender. Y considero a SICA como una escuela, en la cual te puedes desarrollar. En mis primeros pasos, comencé como vendedor, en la cual al inicio me cuestionaba y como profesional de la construcción pensaba que no era un vendedor. Pero realmente el apoyo de los compañeros me impulsaron para seguir adelante. Y me fui desarrollando dentro de la empresa hasta llegar al cargo que actualmente tengo. Creo que el compromiso dentro de una gerencia es el formar a las futuras generaciones de nuestra empresa para que puedan seguir desarrollándose y crear a nuestra empresa a ser una de las líderes en el mercado de la construcción. Mi nombre es Luis Futibé. Trabajo en SICA hace aproximadamente 25 años. Prácticamente fue mi primer trabajo. SICA ha significado en mi carrera profesional evidentemente todo. Si lo resumo en una sola palabra, SICA es todo para mí. Mi nombre es Juan Pablo Acero. Soy el gerente de operaciones de SICA ecuatoriana. Para mí esta compañía significa un nuevo reto, una nueva oportunidad. Venir a crecer profesionalmente. Me siento muy comprometido con la familia SICA. Me ha recibido de una manera muy calurosa. Me ha permitido crecer profesionalmente. Hola, mi nombre es Ginger Carrión. Yo le agradezco prácticamente a SICA lo que es mi profesión. Decidí ser ingeniera civil justamente por SICA. Por tener la experiencia de vivir día a día mejorando y reforzando estructuras. Y prácticamente SICA ecuatoriana ha sido mi inspiración para seguir adelante en mi carrera y cada vez perfeccionar mis conocimientos. La calidad del grupo humano SICA ha sido en realidad espectacular. La gente muy entregada en cada una de las actividades. En realidad nos vamos muy contentos, muy satisfechos de haber compartido. Vamos aprendiendo muchas cosas del equipo. En realidad a nosotros nos sorprende cada vez más las personas con las que nosotros trabajamos. Una de las cosas más recordables o memorables del evento es precisamente el momento de entregar las medallas de honor. De parte de Team Billing Latam, nada más, sigan adelante chicos, éxitos. Y ojalá esperamos volvernos a ver en el 2019. Sigan adelante. Música 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 Música